Hola amigos, 21 a la carta, siempre mundialista. Hoy vamos con nuestra receta dedicada a Brasil. Vamos a preparar el delicioso y tradicional pan de queso. Y César Benigni va a estar preparando unos deliciosos nachos con guacamole y pollo, supongo que dedicados a México. Así que amigos, vamos a iniciar esta receta inmediatamente después de los comerciales. El tiempo de preparación de esta receta es aproximadamente media hora. Vamos a, cuando preparemos nuestro pan, vamos a llevarlo al horno 20 minutos y 10 minutos que se va a tomar en prepararlo. Su grado de dificultad, del 1 al 10, vamos a ponerle 2 o 3, porque hay que embarrarse las manos. Y la ocasión es ideal para acompañar un desayuno, un almuerzo o una cena, porque es un pan. En Brasil, inclusive, lo ocupan para llevarlo como refrigerio escolar. Así que amigos, pasemos a ver los ingredientes que vamos a utilizar en esta deliciosa y sencilla receta. Vamos a colocar aceite, sal, leche, huevos, queso tipo parmesano en polvo y harina de almidón. Bueno amigos, vamos a iniciar esta receta. Lo primero que voy a hacer es, voy a colocar mi leche, acá en mi hojita lecherita, le digo yo. Y vamos a calentarla, no a hervir, solo a calentarla, ¿verdad? Vamos a alcanzar un tazón y vamos a poner nuestro almidón. Este almidón es harina de yuca, es lo mismo. Yo sé que acá en El Salvador utilizamos esto para otra cosa, pero es harina de yuca, es comestible, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, vamos a colocar esto aquí y vamos a esperar un momentito a que nuestra leche se ponga caliente y vamos a disolver la harina con la leche caliente, cuidando de que no nos queden grumos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto tengo aquí de almidón? La receta no me acuerdo, pero son como dos tazas, ¿verdad? 500 gramos, es un poquito más de una libra, entonces, recuerde esto lo hacen los brasileños, es como su pan casero, súper rico. Ya mi lechita está caliente, voy a apagar el fuego, ya se me había olvidado que aquí se caliente el mango y vamos a mezclarla con la leche, ¿ok? Vamos a mezclarla y a medida de ahí enfriando vamos a ir metiendo nuestras manos ahí también. Repito, la idea es cuidar de que no nos vayan a quedar grandes pelotones, grandes grumos, ¿verdad? Mezclamos ahí, bien y en lo que estoy mezclando, porque tenemos que esperar un momentito a que se enfríe, porque si no no puedo agregar los huevos, así que voy a aprovechar y voy a agregar mi queso. Yo estoy ocupando queso tipo parmesano, puede ocupar queso duro viejo rallado, o el queso que a usted le guste, ¿ok? El queso que a usted le guste, rallado fino, sí, rallado en polvo, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle sal al gusto, ahí, ok. Vamos a agregarle el aceite, una taza de aceite. Vean que interesante como se va haciendo todo esto. Y vamos a ir agregando nuestros huevos. Un solo. Ok. Y ahí estamos, ¿ok? Vamos a mezclarlo. Primero con esto, porque está un poquito caliente todavía. Ok, estamos a cinco minutos de finalizar esta receta. Deshagamos bien los huevos. Para que, a ver, cámara dos, hacerme un acercamiento para que vean nuestro cliente como va quedando esto. Nuestra masa ya va tomando forma. Y esto, al igual que todas las masas, lo vamos a amasar acá con nuestras manos. A mezclarlo bien. Ok. La masa tiene que quedarle de una forma que no se le pegue en las manos. Ok. Si usted siente que necesita un poco de harina para trabajarlo, añádaselo, ¿verdad? Ahora, bien sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a formar unas pelotitas. Más o menos del tamaño de una pelota de ping pong. Es lo tradicional. Pero a mí me gustan más grandecitas. Así que yo las estoy haciendo un poquito más grandes. Ok. Lo estamos colocando acá en una placa de horno. Con un poco de papel encerado. Para que no se nos pegue. Si usted tiene una placa de horno antiadherente, mejor. Solo estos me caben. Vamos a ponerlos al horno. 20 minutos, 400 grados. Mientras se cocina, vamos a pasar a saludar a nuestros televidentes. Aprovechamos este interludio en nuestra receta para enviar cariñosos saludos a Oscar Pais, Norma García, Magda Gutiérrez, Nurita Aguirre y Esmeralda Calixto. Gracias, amigos. Gracias, amigas. Por esos bellos comentarios en nuestras páginas, en las redes sociales. Señor director, si quiere, me da tiempo para llegar al set después de enviar los saludos. Espero que los saludos hayan sido recibidos por nuestros amigos televidentes y por los que nos siguen por las redes sociales. Mientras yo estaba haciendo eso, mi pan de queso está listo. Ya se apagó el horno y yo le puse tiempo. Vamos a probar a ver si está en su punto. El palido sale limpio y ahí están. Qué rico huele a queso. Nuestros pancitos. Vamos a colocar unos acá para llevarlos a la mesa. Tienen que quedarle así como son bien pesaditos y ahorita están así calientitos como para partirlo por mitad y ponerle manjequilla. Ok. Vamos a... Quiero ver así, así, así y así. Con la práctica, usted va a aprender a hacerlos todos del mismo tamaño. A mí me han quedado de tamaños diferentes. Pero bueno, amigos, aquí tenemos una receta pero tan, tan común en Brasil como puede ser la felloada o como puede ser las pupusas aquí en El Salvador. El pan de queso. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Bienvenidos otra vez a su programa 21 a la carta. En esta mañana tenemos una deliciosa receta de nachos. El tiempo de preparación va a ser alrededor de unos 7 minutitos. El grado de dificultad va a ser de un 1 y la ocasión perfectamente puede ser un viernes en la noche para que disfrute con amigos. Nos vamos a ver nuestros ingredientes. Consume de pollo, tomate, mayonesa, aguacate, rúcula, pechuga de pollo deshilada, nacho y ketchup. Vamos a tomar un bol. Tenemos una cucharita. Vamos a poner mayonesa. mayonesa. Vamos a tomar también un aguacatito. No importa si es con la misma cucharita porque lo que vamos a hacer va a ser un guacamolillo. botamos la cucharita. La semillita la tratamos de retirar. Esta es una semilla bastante pequeña. Y con la misma cucharita también retiramos nuestro aguacate. Vamos a tratar de picarlo también un poquito. Vamos a tomar nuestro segundo aguacatito y de igual forma vamos a retirarlo, a sacarlo de aquí. Y vamos a hacer de la misma manera con la otra mitad. La vamos a retirar. esto porque lo estoy haciendo con un poquito de mayonesa y aguacate. Esto es para que nos quede bastante cremoso. Ya con la cucharita venimos tratamos de incorporar ya el aguacatito. Tratamos de hacerlo lo más puré que podamos con la cuchara. De esta forma. Y en vez de ocupar sal vamos a ocupar también un poquito de consomé de pollo. Esto también lo que nos va a ayudar va a ser a resaltar bastante el sabor en la comida. Y vamos a tomar otro poquito de pollo y lo vamos a poner también en nuestro bol. Ya una vez acá ya tenemos casi el 80% del trabajo hecho. Lo mezclamos bien. Tenemos nuestro tomatito también y lo que vamos a empezar a hacer unas rodajitas de tomate que esto también va a ser una base para nosotros. Así que ya lo tenemos cortadito y vean ustedes amigos el procedimiento de nuestros nachos. Tomamos nuestra ketchup y lo que vamos a hacer va a ser decorar nuestro plato con un poquito de ketchup y vamos a tomar una hojita de rúcula la vamos a partir por la mitad vamos a poner una rodajita de tomate y ya en nuestra mano vamos a poner también un poquito de guacamole por encima y lo vamos a poner sobre nuestro plato y de esta forma vamos a ir preparando ya todo nuestro plato les tengo la buena noticia que hemos terminado nuestros deliciosos nachos bueno amigas y amigas espero que hayan disfrutado nuestras dos recetas del día de ahora recuerden sintonizarnos mañana a la misma hora en el mismo canal no se pierdan nuestras deliciosas recetas del día de mañana que Dios me lo bendiga hasta pronto chau chau CC por Antarctica Films Argentina